Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del cuidado del familín. Nosotros sabemos que el cuidado se aplica en diferentes actos cotidianos. Los padres cuidan a sus hijos desde el nacimiento, así como los hijos cuidan a sus padres cuando vegetan. Cuidamos a los seres vivos que nos rodean, en este caso a los animales y a las plantas. También cuidamos a los objetos que hemos adquirido, esos objetos que hacen a la vida cotidiana de cada individuo. Conectarse con este entorno, podemos pensar del cuidado, que es una acción tan simple como preocuparse de alguien o de algo. En el contexto de la salud, el cuidado puede ser entendido como una capacidad, ¿no?, de poder aplicar, en este caso, la tecnología, la técnica, los procedimientos, las maquinarias, las acciones o, sencillamente, hacer cosas a favor del estado de salud de nuestros pacientes. Podrían identificarse siete principios que conforman el cuidado, como por ejemplo la singularidad y la identidad, la solidaridad, la conversación y la comunicación, el amor, la lucha por la vida. Todos estos, en este caso, principios, conllevan a poder generar un cuidado que sea, en este caso, efectivo y coherente ante las necesidades del individuo. El cuidado de enfermería está orientado a establecer un proceso intencional altruista de querer ayudar a los otros en su proceso de salud y enfermedad, muerte y renacimiento, fundado y guiado este cuidado en un conocimiento teórico. Planner, en 1981, citó una frase que dice La enfermera y su paciente se ayudan mutuamente para desarrollarse, actualizarse y transformarse hacia mayores niveles de bienestar. Acá nos estaría hablando de este proceso de interrelación que tiene que ver entre la enfermera y el paciente es el asomático que se debe, en este caso, de desarrollar, ¿no? Porque si no existiese esta interrelación, que sea efectiva, no podríamos llegar a brindar, en este caso, los cuidados porque quizás el paciente no accede a ello. Aliviar el dolor, sanar, la confianza mutua y la paz mental se incluyen en el concepto de cuidado humano y tales cuidados se logran a través de las conductas diarias de las enfermeras hacia los cuidados que entreguen los pacientes y que podría variar según la tradición de la cultura de cada comunidad. Recuerdan que en la clase anterior nosotros habíamos hablado de la importancia que tenía el reconocimiento por parte del enfermero con esta cuestión cultural para saber, en este caso, identificar cuál es la cultura del paciente para poder llevarlo a la práctica y entender así, en este caso, cuál es el comportamiento del individuo, del sujeto de atención o del paciente. En conciliación con estos conceptos, el cuidado humanístico sería aquel que ve al individuo como un ser persona, en toda su dimensión, con su historia de vida y experiencias propias, con igualdad de oportunidades que deja de lado las líneas jerárquicas que suelen caracterizar las conductas de la salud, mediante el cual se establece una fuerte relación entre la enfermedad y la persona, fundada en el diálogo, la empatía, la afectividad y el respeto en la toma de decisiones MUPA. No se refiere al fenómeno específico de asistir o dar soporte al fenómeno. Me habla sobre todas estas acciones que debe realizar el enfermero para poder llegar a brindar su cuidado. La enfermería humanística implica que la enfermera intente satisfacer las necesidades del paciente en forma activa. Esta enfermera, o esta profesional, está activamente escuchando, observando y evaluando al paciente, mientras que este le entrega señales verbales y no verbales. Por eso es importantísimo que, en este caso, la enfermera sepa poder desarrollar, en este caso, ese poder de la observación para poder, en este caso, detectar todos aquellos cambios que surgen en el paciente. Recuerden que, dentro de nuestro proceso de atención de enfermería, la observación la toma como primera herramienta para poder captar esos datos que necesarios, para poder verificar cuáles son esas necesidades que el paciente tiene insatisfechas, para poder ayudarlos, en este caso, a generar su satisfacción. No es posible pensar el cuidado sin el diálogo, la empatía, el respeto, la libertad en la toma de decisiones y la concepción de otro como ser persona. En este caso, Sanitrago Durante reflexiona sobre nuestro segundo elemento fundamental, que es el paciente luego del cuidado. La denominación paciente hace referencia a la paciencia que debe tener este paciente, o ese sujeto de atención, ¿no? Al ser pasivo, al que espera y al que se deja pasar. Fíjense cómo va cambiando esta connotación sociolingüística, en donde pasa de ser un sujeto de atención, ¿no?, a ser un paciente. Pero no queda solamente ahí esta cuestión de ser paciente, sino que también, a la vez, me dice, también se fue modificando este concepto y se lo puede denominar a ese sujeto de atención como cliente, en un contexto bastante equilibrista. Nosotros sabemos que fue evolucionando, en este caso también, los contextos de poder, donde se vinan estos cuidados en salud. Y fuimos viendo que fue influenciándose, en este caso, por todo lo que, toda la economía, ¿no?, todos los excesos económicos. Donde, en este caso, nosotros sabemos que, dentro del contexto económico de la salud pública argentina, nosotros vamos a tener tres subsectores, como por ejemplo, el sector público, el privado y el de las sociales. En donde estos dos últimos, me dice, generan el pago de las prestaciones de estas acciones de cuidado. Y de todas aquellas prestaciones que se le van a brindar al paciente para poder denominarlo y para poder tratarlo. Es aquí que cambia este concepto de paciente a cliente, ¿no? Y, luego, también, me dice, este concepto de cliente se va a transformar, o lo podemos modificar, en el concepto de usuario. ¿Por qué? Porque se transforma en un contador, en usuario de los servicios que brindamos. También, en este caso, me dice, tanto el concepto de cliente, o el concepto de usuario, habla, en este caso, de si la persona está adquiriendo todos estos servicios a partir, dice, de una paga o una remuneración, y poder hacer uso, en este caso, de estos servicios. Nosotros sabemos que un sujeto se interna dentro de una institución de salud por tres motivos. Uno de esos motivos va a ser el padecimiento de alguna patología, y nosotros lo vamos a tomar como un acontecimiento negativo. Dice, ¿por qué? Porque no es elegida por el paciente, sino que tiene que acceder a esa internación por, en este caso, la necesidad propia que le genera ese proceso patológico. Después tenemos un segundo motivo tras la maternidad, ¿no? En este caso, la maternidad se considera una manifestación de buena salud, porque en este caso la persona, en este caso la mamá o la mujer que está en el proceso de parir, no estaría considerado como un proceso patológico, sino al contrario, un suceso de, me dice, inicio, ¿no? De lo que sería la vida, y todo un acto en el cual poder traer al mundo esa nueva vida. Entonces, se considera una manifestación de buena salud. Y después tenemos, en este caso, las intervenciones solicitadas por el sujeto, como por ejemplo las cirugías estéticas, como el tercer factor de ese paso sin internación. En donde, en este caso, ya acá el paciente, o la persona, ¿no? O el sujeto de atención, o este cliente, o este usuario, solicita estar internado para llevar adelante esta acción de poder modificar, vamos a decir, su cuerpo, su figura, su imagen. Entonces, como dijimos anteriormente, en este primer ejemplo, la persona es interna, ¿no? Y va a ser, en este caso, despojada de su intimidad, de su poder de decisión en actividades de la vida propiedad. ¿Por qué? Porque, en este caso, vamos a hablar de que va a ser una persona que va a ser vulnerable, en donde vamos a tomar esto del despojo de su intimidad, porque va a ser abordado por diferentes personas que, en este caso, no son conocidas de la propia persona. Porque esa persona, en este caso, va a estar, en este caso, expuesto corporalmente a todos los profesionales de la salud que vengan, en este caso, a evaluarlo, ¿no? O a tratarlo, o a cuidarlo. En este caso, tomemos el ejemplo concreto de las unidades de cuidados críticos, en donde el paciente está mucho más expuesto y ha sido despojado de su intimidad. No solamente lo podemos ejemplificar con estas cuestiones, sino también lo podemos ejemplificar, en este caso, con esto de que tiene que empezar a abrirse, ¿no? A este contexto, con respecto a su vínculo familiar, ¿no? Esto de agarrar y, en este caso, decir, manifestar, con qué personas vive, o cuáles son sus relaciones más cercanas, ¿no? O más íntimas, en donde quizás, este tipo de información siempre va a tener guardado para sí mismo, y en donde, en este momento, tiene que abrirse. También, es despojado el poder de decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el paciente, en su casa, ya lo habíamos hablado anteriormente, en su hábitat natural, podría decidir, ¿no? Pues, tiene, netamente sencillas, como son, el manejo de sus horarios. Estos horarios, en donde, el paciente podría decidir en qué momento levantarse, en qué poder, en qué momento venirse, en qué momento, en este caso, es, generar un tiempo de alimentación, ¿no? En qué momento va a recibir visitas o no. En cambio, acá, en lo que sería la institución hospitalaria, ¿no? O esa institución que lo va a recibir, me dice, va a tener que adecuarte, tanto de la normativa horaria, que estaría impongada. Vamos a ver, en este caso, como hemos mencionado anteriormente, que el paciente con mama se va a tener que limitar y adaptar, en este caso, a el horario de despertarse, porque, dijimos, su mama viene a la enfermera del segundo mañana, ingresa a las seis de la mañana, a las seis de la mañana, ya está haciendo su onda, en este caso, por las diferentes habitaciones, para empezar a controlar a esos pacientes, para empezar a verificar sus condiciones, para, en este caso, evidenciar que hay algún tipo de problema. Entonces, este paciente no está habituado a estos horarios, como, por ejemplo, el horario también de las comidas, en estos momentos, en este caso, en el cual, la persona tiene que empezar a alimentarse, porque, supongamos, se van a modificar los momentos del almuerzo, de la meridia y la cena, en donde, por ahí, nosotros sabemos que, en el contexto hospitalario, en once y media, ya, está el camarero vacanciendo la comida, en las diferentes habitaciones, en donde el paciente, por ahí, capaz, que está acostumbrado, en este caso, a consumir su alimentación, en su homicidio, a la una de la tarde, o a las dos, tipo, y lo mismo que la cena, en donde, siete y media de la tarde, ya tiene su, la cena salida, siendo que, por ahí, en su domicilio, está acostumbrado, no acombrado más tarde. También dice que, en el caso de que el paciente, en el momento que es interno, va a empezar a depender del personal de la enfermería, para satisfacer ciertas necesidades. Ciertas necesidades básicas, que, en su domicilio, eran fáciles de satisfacer, o fáciles de realizar, ¿no?, en donde, por ahí, ahora, va a depender, en este caso, de la enfermera, para poder ir a orinar, o, simplemente, para poder ir a defecar, en donde, va a tener que llamar a la enfermera, en caso de que tenga algún tipo de, vamos a decir, alteración en la movilidad, o algún tipo de inconveniente, para poder reambular, alguna, alguna alteración motriz, ¿no?, o algún tipo, de inconveniente, que haga, de que no pueda levantarse. Entonces, en este caso, va a agarrar, y necesitar, la colaboración de la enfermera, para poder llevar, adelante, la satisfacción de esas necesidades. Dice que todos estos cambios, hacen, que el paciente, empieza a cambiar, algunas cuestiones conductuales, ¿no?, dice, esto lo lleva a la agresividad, ¿no?, lo lleva a, por ahí, no, nosotros sabemos que, esta descontextualización, o esta despersonalización, en este caso, de su, vida cotidiana, hace que el paciente, empiece a cesarse, hace que el paciente, en este caso, empiece a incrementar, su nivel de estrés, y de ansiedad, y, empiece a estar menos tolerante. Entonces, empieza a estar agresivo, empieza a contestar mal, empieza a no ser, en este caso, es fácil su abordamiento, empieza a negativizarse, y, quizás, a no acceder, a todos estos cuidados de nuestra médica. Entonces, se toma un paciente difícil, se toma una persona, esa persona que nosotros vamos a agarrar y vamos a empezar, quizás, a cesgarlo como el paciente no colaborador, el paciente agresivo, este paciente que nosotros vamos a agarrar y vamos a informar a nuestros colegas, en el momento, quizás, del pase de guardia, que tengan cuidado porque el paciente está agresivo, o está, en este caso, un poco ansioso. Y dice que, en este caso, no sabe ser paciente. Nosotros, a partir de estos cuidados que tenemos que empezar a brindar, y a partir de esta observación que nosotros realizamos, ya, el mismo proceso de atención de enfermería, me dice que me da herramientas, en la valoración, para poder detectar todas esas problemáticas que puede llegar a tener el paciente, en este contexto de internación, en donde, me dice, yo voy a obtener datos, estos datos negativos, con los cuales vamos a trabajar, con los cuales vamos a hacer un problema en la enfermería, y vamos a tener que empezar a planificar esos cuidados. Ese plan de cuidado, en esa planificación de esos cuidados, dice que estaría mayormente generado unilateralmente por la enfermera, ¿no? Pero, no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque dice que el plan de cuidado debe ser una construcción conjunta, en este caso, la enfermera, con el sujeto de cuidado, o sea, con el paciente, porque tenemos que dialogar con el paciente para conocerlo, tenemos que dialogar con el paciente para saber cuáles son sus necesidades, y plantear, en este caso, algunas estrategias, para ver si serían factibles de poder llevarlas adelante, para poder planificarlas. Vamos a, dice también, construirlo con la familia, en este caso, vamos a incorporar a la familia, vamos a comprometer a la familia para agarrar y, en este caso, generar ese plan de cuidado, vamos a, sumamos cuando tengamos que hacer algún tipo de práctica, en donde, por eso es conveniente que haya algún tipo de, en este caso, con internación conjunta, ¿no? en donde, en este caso, veamos que, la familia puede ser comprometida para poder llevar adelante, todo este tipo de, este, cuidados, ¿no? como por ahí, no cuidados, en este caso, específicos de enfermería, pero aquellos cuidados en los cuales, la familia puede, en este caso, llegar a colaborar, como por ejemplo, en hacer la movilización del paciente, hacer un drenaje linfático, o generar, supongamos, la realización de una nebulización, ¿no? en donde son actividades simples, ¿no? y que podemos tener ese compromiso de parte de la familia, o de un grupo de pertenencia, ¿no? porque, en este caso, quizás, el paciente no esté internado, simplemente, con su familia, no con algún familiar, sino, tiene un cuidador, o, pues ya, estar cuidado, en este caso, por algún amigo, en este caso, me dice que, el paciente, empieza a adquirir, un cierto tipo de dependencia, ¿no? hacia la enfermera, por todo lo que dijimos anteriormente, y esta dependencia, me dice, va a generar, es este que mencionamos anteriormente, y va a perturbar la convivencia, cuando habla de que empieza a perturbar la convivencia, me está hablando, en este caso, de estas cuestiones, en donde si el paciente comienza a ponerse agresivo, vamos a ver, que, va a empezar a generar incomodidad, en este, binomio, que va a ser, la enfermera y el paciente, dice que esta dependencia, también le va a anular los sentimientos al paciente, y le va a alterar la conducta, no obstante a esto, sabemos que se van a generar, diferentes situaciones de poder, ¿no? que, estas situaciones de poder, mayormente, las podemos ejemplificar, con esta, acción, que tenemos, en la cual, la enfermera, dice, acá se hace lo que yo digo, entonces, no debería ser así, porque, me dice, en todo caso, debemos tener, una relación empática, con el paciente, ¿no? me dice, si se genera, una situación de poder, y no se resuelve, enfáticamente, con el proceso empático, me dice, puede incurrir, en acciones de abuso, en abuso, este abuso de poder, que puede llegar a tener la enfermera, sin respetar, en este caso, los derechos del paciente, en donde, la enfermera, agarra, y, genera poder, sobre el paciente, para que el paciente, en este caso, acepte, todas las acciones de cuidado, que, en este caso, nosotros debemos, o queremos, en este caso, prestarle, sin tener en cuenta, la decisión propia del paciente, y, me dice que también, se puede incurrir, en, una omisión, ¿no? esto que me dice, bueno, una omisión sería, o supongamos, cuando, decimos, bueno, no le vamos a dar, el analgésico al paciente, porque ya le dimos, muchas dosis, porque estuvo, muy demandante, o, como nos estuvo, tocando el timbre, continuamente, porque estaba, demandante, el paciente, y nos llamaba, cada cinco minutos, lo escuchamos, que nos está llamando, lo escuchamos, que nos está, tocando el timbre, y, omitimos el ir, porque, consideramos, que ya el paciente, o, es un paciente, que es demandante, que es pesado, que nos llama por llamar, y, entonces, no acudimos, a su llamado, dice que, todos estos, estas acciones, tanto, a voces de acción, o de omisión, no, van a ocurrir, mayormente, por la ausencia, de la escucha activa, no, esa escucha activa, que tiene que tener, la enfermera, para con su paciente, por desoír, sus palabras, y desoír, en este caso, los silencios propios, del paciente, no, entonces, nosotros sabemos, que dentro de, nuestras acciones, debemos tener en cuenta, desde una mirada, holística, todas estas cuestiones, con el paciente, tenemos que, tener una escucha activa, con el paciente, para que el paciente, se sienta contenido, ¿no? Tenemos que escuchar, lo que nos está diciendo, porque si nos hace, residencia, sobre, alguna problemática, que está sintiendo, que se le está desarrollando, o que está presentando, alguna sintomatología, nosotros no podemos, en este caso, desatendar al paciente, ante estas cuestiones, que nos menciona, y también preocupamos, ¿no? Y también, en este caso, tener en cuenta, esos silencios, que pueden llegar a hablar, de parte del paciente, porque por algo, no está hablando, el paciente, por él no se está manifestando, por algo, no está generando, en este caso, una demanda, fíjense, dentro del texto, hay una frase, muy particular, que me habla, sobre, o un aspecto, que dice, que la persona cuidada, en este caso, se convierte, de esta manera, en el gran sujeto, docente del proceso, del proceso del cuidado, ¿no? Y me dice, en este caso, el sujeto, se transforma, en objetos, y pierde, todo el valor humano, esta acción, que estamos refiriendo, en que, es verdad, y aunque muchas veces, nosotros, no mencionamos, al paciente, como, desde una, mirada humanística, ¿no? Lo tomamos, muchas veces, sin dar más cuenta, sin, en este caso, tener en cuenta, que es una persona, que es un ser humano, como, un proceso patológico, como, en este caso, una cuestión, inorgánica, ¿no? Quizás, criticamos, muchas veces, el modelo médico hegemónico, o ese modelo biologista, y nosotros, también, lo estamos utilizando, nosotros, estamos agarrando, y, haciendo, ¿no? uso, de ese modelo, y, no, como dijimos anteriormente, cuando hablamos de los cuidados, específicamente, nos estamos alejando, por todo el tecnicismo, por todo, el avance de la ciencia, por el avance de la tecnología, ahora, por el avance, en este caso, de la tecnología, desde el punto de vista, de la, en este caso, de la inteligencia artificial, o la robótica, que quizás, nos alejen a uno, y, se pierde, en este caso, todo ese valor humano, que, tiene el paciente, como individuo. Desde nuestra visión holística, y sistémica, contemplamos al sujeto, como una organización compleja, en contacto y interacción, en su entorno, próximo e inmediato. Fíjense, que te dice, que tenemos que tener en cuenta, el contexto social y cultural del paciente, que eso ya también lo habíamos hablado, tendríamos que ver, en este caso, desde donde migra el paciente, o a donde migra, o desde donde migró, ¿no? Porque ese paciente, quizás, se esté insertando, en una sociedad totalmente diferente, en donde no perciba, en este caso, la salud, o los cuidados, de la misma manera, de su lugar de origen. Y también, esto de, lo cultural, acuérdense, que habíamos hablado, de la enfermedad transcultural, de la enfermería, en este caso, culturalmente respetuosa, este aporte, que nos hizo, en donde nos decía, que tenemos que tener en cuenta, esa cultura del paciente, para poder interpretar, como, en este caso, es su cambio conductual, o como es, su respuesta, ante esos cuidados. Y, es a través de este contexto, con su entorno, más marca, porque, este paciente, va a estar inserto, dentro de ese contexto social, dentro de un ecosistema, en donde, ese ecosistema, va a tener varios, factores intervinientes, ¿no? como la naturaleza, en este caso, como, la fábrica, ¿no? como, todas aquellas cuestiones, que generen, una alteración, del ecosistema, donde vamos a ver, que todas estas cuestiones, van a influir, directa o indirectamente, sobre, la salud del individuo. Entonces, dice, tenemos que tener en cuenta, también, los factores, no solamente del ecosistema, sino los factores de la naturaleza. Como vamos, vamos a ver, de que si hay algún desequilibrio, a nivel del ecosistema, seguramente va a impactar, sobre la salud del individuo. Como por ejemplo, que vamos a decir, de que haya un proceso, de derrame, de alguna sustancia tóxica, en un río, cercano a, en este caso, a esa sociedad, ¿no? o a ese centro urbano, que me contamine, en este caso, las napas de agua, o que me contamine, el agua potable. Entonces, va a impactar, sobre la salud del individuo. Por eso me dice, en este caso, que nosotros tenemos que tener en cuenta, todas estas cuestiones, por eso nos dice, de esta mirada holística, y sistémica, en donde vamos a tener, en cuenta la sociedad, y la cultura, el ecosistema, y la naturaleza. Dice, que tiene que haber, un equilibrio, entre todas estas, facetas, en ese asino de mantener, un estado óptimo de salud. Si hay ese equilibrio, seguramente va a haber, un proceso, de enfermedad, y ese paciente, o ese sujeto, en este caso, social, se va a transformar, en un sujeto de cuidado, y ese sujeto de cuidado, se va a transformar, o en paciente, o en cliente, o en usuario. Esto mayormente, no se consigue, generando, dice, este tipo de necesidades, de mayor, o menor edad, de confecida, en su satisfacción. Dice, como veníamos diciendo, en este caso, el sujeto, es una construcción social, y por lo tanto, es un ser cultural. Va a actuar, activamente, y consintivamente, para modificar su entorno. Muchas veces, estas modificaciones, que realiza en su entorno, no son beneficiosas. para él mismo. Si bien, las hace por, en este caso, para poder satisfacer, alguna necesidad, específica. Me dice, estas intervenciones, que se dan por necesidad, me dice, es aplicable, tanto al sujeto, como al enfermero. Toda experiencia, vivida por el sujeto, va a trabajar hasta cuatro dimensiones. Y nosotros, a partir de esto, vamos a tener en cuenta, esa evaluación, que vamos a hacer, de manera bíblica. Me dice, estas cuatro dimensiones, van a estar la física, la psíquica, la espiritual, y la intelectual. Estas cuatro dimensiones, también se acercan, a lo que, la ONG planteó, en este caso, como concepto de salud. En donde, decía que había que, haber, un equilibrio, entre todas estas dimensiones. Estas dimensiones, el enfermero, las valora, integrandolas, al contrario, que el modelo biologista. A partir de ahí, surgen las necesidades. ¿Qué es una necesidad? Dice, que es un requerimiento, más o menos importante. En este caso, vamos a ver, que esas necesidades, van a ser, necesidades vitales, y necesidades secundarias. Las necesidades vitales, nosotros las podemos, ejemplificar, por ejemplo, con, estas necesidades, que generamos, a partir del cuidado básico, ¿no? Que iba a ser, o sea, la alimentación, en este caso, la hidratación, la vestimenta, ¿no? Son necesidades específicas, que va a requerir, en este caso, el individuo, o el sujeto de atención, para, sostener su vida. Me dice, si falta, hay alguna, de estas necesidades, si hay un desequilibrio, si, en este caso, no las puede llegar a, a satisfacer, puede llegar a hacer, de que, corra riesgo su vida. En cambio, la secundaria, por más que, tenga, esas necesidades secundarias, insatisfechas, no va a determinar, en este caso, un, un desarrollo, de algún proceso patológico, o, en este caso, la muerte del paciente. Como, por ejemplo, podemos, mencionar, las necesidades, en este caso, de la moda, o las necesidades sociales, ¿no? como, por ejemplo, las tecnológicas, esto de la rabí, querer tener, eh, tener la necesidad, de tener, el mejor teléfono, de última, generación, y, no lo puedo conseguir, porque, mi realidad, económica, no lo permite. Entonces, yo, ayúdía, a tener una necesidad, insatisfecha, pero, esa necesidad, insatisfecha, quizás, no determine, la muerte, en este caso, del individuo. Puede llegar, a generar, algún tipo de, situación, de inestabilidad, en su, salud, ¿no? Porque puede llegar, a estresarlo, por no sentirse, autorrealizado, pero, no va a determinar, la muerte del paciente, porque después, va a aparecer, otra necesidad, secundaria, en la cual, quizás, pueda satisfacer, y, va a, vamos a decir, eh, dejar de lado, esa que, previamente, no pudo satisfacer. En este caso, eh, hablando de estas necesidades, nosotros sabemos, que Virginia Henderson, trabajó, sobre, estas necesidades, que nosotros, eh, tenemos que valorar, según su modelo, de atención, y ella, las transformó, en 14 grupos, de necesidades. Me dice, eh, nosotros, tenemos que aprender, a valorar, como dijimos anteriormente, cada una de esas necesidades, para poder, ayudar, a, en este caso, que el paciente, pueda satisfacerlo. Entonces, nosotros vamos a tener, o necesidades satisfechas, o necesidades insatisfechas. Me dice, si esas necesidades, son insatisfechas, en este caso, y se mantienen, con el tiempo, se van a transformar, en un problema, en un problema de salud, en este caso, ¿no? Si se transforman, en un problema, me dice, porque hay un desequilibrio, generado, por la insatisfacción, de esa necesidad, va a haber, en este caso, mecanismos, que, en este caso, el individuo, va a poder, va a generar, ¿no? Como, por ejemplo, los mecanismos, de la pasión humana. Me dice, que pueden ser conscientes, o inconscientes. O sea, el individuo, puede ser conscientemente, generar una respuesta, como, generar una inconscientemente, ¿no? Esto que me dice, bueno, nosotros tenemos, supongamos, efectos de, supongamos, lucha o huida, ante algún tipo, de situación, estresante, que nos pueda llegar a generar, alguna situación, ¿no? Como, por ejemplo, esto de, la inseguridad, en la cual estamos, insertos, socialmente, actualmente, en donde uno pueda agarrar, inconscientemente, genera, ese mecanismo, de acción, o esa respuesta humana, para poder, en este caso, mantener su seguridad. Y me dice, las conscientes, pues, cuando el individuo, o en este caso, o el sujeto de atención, es consciente, de cuál es la respuesta, que va a generar, ante determinada situación. También, nos vamos a encontrar, que el individuo, puede entrar en crisis, y esa crisis se va a dar, porque va a ser incapaz, de mantener el equilibrio, ¿no? Ese equilibrio mínimo, para, tener cierto grado, de bienestar. Nosotros vamos a ver, que, en este caso, cuando se genera, la satisfacción de necesidad, el paciente, o el individuo, en este caso, va a generar, un grado de bienestar, en cuanto a su, situación, no solamente, biológica, sino también, en su faz, en este caso, intelectual, y en su faz espiritual. Entonces, me dice, va a sentirse, confortable, va a sentirse bien, va a sentirse, en este caso, que, llega, a tener, un nivel de satisfacción, que le genera, bienestar. Por eso, me dice, nosotros, cuando hablamos, de poder, en este caso, acompañar al paciente, hasta satisfacer, estas necesidades, me dice, lo vamos a acercar, a, un grado de bienestar, lo más óptimo posible. Después, otro de los temas, que, vamos a ver, en el desarrollo del texto, es lo del cuerpo fragmentado, una situación, muy común, dentro de la práctica, ¿no? En este caso, que nosotros, lo evidenciamos, constantemente, a partir de, el modelo biologista, en donde, si nosotros, tomamos, también, desde el modelo biologista, algunas cuestiones, como, por ejemplo, el mencionar, al paciente, despersonalizarlo, y, en mencionarlo, como un proceso patológico, como una situación, ¿no? Podemos decir, el paciente de la tuberculosis, el paciente, de la cirugía plástica, el paciente, de, la sonda vesical, y no, hacemos referencia, a este paciente, como, debemos hacerlo, con su nombre, y su apellido, porque para eso, está identificado, en este caso, socialmente, como un nombre, y un apellido. A partir de esto, el sujeto, va viendo, esta interacción, que hay en su entorno, y, empieza a percibir, también, su cuerpo, empieza a fragmentar, y se lo empieza a sentir ajeno, ¿no? por haberlo puesto en manos, de otras, de otras personas, que quizás no conoce, para la resolución, de sus problemas, y, ante esto, puede reaccionar, de una manera pacífica, o una manera óptica, ¿no? puede llegar a ser, estar tranquilo, ser un paciente, una persona, o un paciente, en este caso, que, no genera, ningún tipo, de cuestionamiento, o puede llegar a ser, un paciente cuestionador, entonces, el texto, manifiesta, que el equipo profesional, no, debe, responder, de ninguna manera, tanto a la pasividad, ni a la actividad del paciente, porque, mayormente, generamos, situaciones de indiferencia, cuando el paciente, es muy pacífico, o es muy pasivo, en este caso, y generamos, podemos llegar a generar, situaciones de maltrato, cuando, el paciente, es hostil, me dice, en este caso, nosotros, si, como podemos, ejemplificarlo, cuando el paciente, actúa, con pasividad, nosotros, podemos, generar, en este caso, como bueno, si el paciente, no nos llama, no nos concorremos, a la habitación, y muchas veces, pasamos el turno, sin, ingresar a esa habitación, y saber, qué es lo que está pasando, realmente, con este paciente, o quizás, entramos, una sola vez, en la guardia, y, después, como vemos, que el paciente, no es un paciente demandante, un paciente que nos esté llamando, agarramos y, lo, generamos, esa indiferencia, sobre este paciente, no, simplemente, por la transporción, en cambio, el paciente, que, me dice, responde, con hostilidad, que, puede ser, torno agresivo, nosotros, si no podemos, controlar, esa situación, y no somos, fríos, ante esa situación, quizás, nos, veamos, que, nos supera, que, nos sobreexcede, y, lo tratamos, al paciente, generando un maltrato, hacia él, o sea, si el paciente, se pone a gritar, quizás, nosotros respondemos, con un grito, con mayor tono, que la voz del paciente, y eso es, maltrato al paciente, ¿no? dice, no es concebible, uno de estos dos tipos, de reacciones, por parte, ni del enfermero, ni de cualquier otro, profesional, de otra disciplina. Habíamos dicho, en este caso, que, el cuerpo humano, genera, en este caso, respuestas, que pueden llegar a ser, funcionales, o disfuncionales. Dentro de las respuestas funcionales, vamos a tener, varios ejemplos, como por ejemplo, las respuestas adaptativas, que bien la palabra me habla, sobre la adaptación, que va generando, en ese sujeto de atención, sobre alguna determinada situación. Como por ejemplo, podemos mencionar, el hecho de que se empiece a adaptar, a, vamos a decir, el, que, que se genere, un flujo, de personas, que puedan llegar a entrar, a la habitación, de ese paciente. ¿No? Entonces, eso, pasa, por un proceso de adaptación, que va a tener el paciente. Esto de, poder regular, las actividades, de la vida cotidiana, ¿no? y va a hacer una respuesta adaptativa. Dentro de las respuestas de equilibrantes, que es otra respuesta funcional, me dice, en este caso, el paciente, se van a generar estas respuestas, para mantener el equilibrio, ¿no? y no generar un proceso de adaptabilidad. Como por ejemplo, si hay, lo podemos ejemplificar fácilmente, con, como impacta, o como interfiere, o como, en este caso, influye, los cambios climáticos, sobre, el cuerpo del individuo. En donde, nosotros sabemos, que si, estamos en un ambiente, en donde hace mucho calor, nuestro cuerpo, genera una respuesta funcional, que sería, equilibrar, la temperatura corporal, y que este equilibrio, es necesario, para, salvaguardar, muchas veces, nuestros órganos vitales. Entonces, el cuerpo va a empezar, a, activar, la respuesta, ivengular, en donde, en este caso, de lo que serían, las glándulas sudorí, para, va a empezar a liberar, en este caso, líquido, va a empezar a perder líquido, para mantener, la temperatura, una temperatura constante, en, lo que sería, el medio interno, ¿no? O, esta temperatura, que nosotros conocemos, como temperatura temporal. En cambio, se hace frío, en el ambiente, también responde, y también hay una, respuesta funcional, equilibrante. ¿Por qué? Porque lo va a detectar, el sistema nervioso, va a empezar a estimular, los movimientos involuntarios, en este caso, musculares, para, mantener, una temperatura constante, también en el cuerpo, salvaguardando, estos órganos, vitales, órganos, diámenes. En cuanto a las respuestas evolutivas, ¿no? Son aquellas, respuestas superadoras, que dice, favorecen el crecimiento, y el desarrollo, de los diferentes planos del sujeto, ¿no? Vamos a agarrar, y podemos, ejemplificar, como, una, respuesta funcional evolutiva, en este caso, como la búsqueda, de la superación personal, del individuo. Esto que él, siempre trata de superarse, para, en este caso, no perder, no tener un desequilibrio, en este caso, emocional, ¿no? Y, que esto no genere, vamos a decir, un proceso de frustración, y, que esa frustración, no me genere un desequilibrio. Después, las respuestas humanas funcionales, son las relacionales positivas, como, por ejemplo, el humor, la predisposición, y la actitud, que puede llegar a tener, el sujeto. En este caso, me dice, vamos a, son aquellas, que van a facilitar, el vínculo, con los demás. Esto de, tener un buen humor, de estar predispuesto, a una actividad, con una, actitud positiva, tener empatía, o la escucha activa, Otra respuesta humana funcional, van a ser las defensivas. Y, acá, vamos, a poder, ejemplificarlo, como, por ejemplo, eh, como reacciona, el sistema inmunitario, ante, la invasión, de, algún microorganismo, a nuestro cuerpo. Pasando, las primeras barreras, de defensa del cuerpo, que va a ser la piel, y las mucosas. o las barreras químicas, en donde, cuando, el microorganismo, pasa a todas estas barreras, ya, se empieza a activar, ¿no? la segunda línea de defensa, del organismo, que van a ser, en este caso, los macrófagos. Eso sería, una respuesta funcional defensiva. Y, por último, dentro de las respuestas funcionales, tenemos las compensatorias, que habla, de poder suplir, en este caso, alguna situación, ¿no? que, no, llegamos, a, a compensar. Me dice, vamos a suplirla, por otro similar, minimizando, el sufrimiento, de frustración. Y, esto lo podemos llamar, también, como, respuesta adaptativa. Bueno, supongamos, algo de lo cotidiano, algo de la común. Bueno, esto que decíamos hoy, agarrar, necesito, tener el mejor celular, con la última tecnología, pero, por cuestiones económicas, no llevo, a tenerlo. Bueno, me compro un celular, que esté a mi alcance, y, puedo, suplir esta necesidad, antes, por la obtención de, vamos a decir, otro teléfono, con menor tecnología. Dentro de las respuestas disfuncionales, que dice que son las que no conducen al bienestar, tenemos la denegación. Nosotros podemos ejemplificar la denegación, como, por ejemplo, la primera respuesta que tiene la persona, ante una pérdida, ¿no? En el momento de, en este caso, todo lo que sería, la pérdida de un objeto, ¿no? O la pérdida de, un ser querido, ¿no? En donde, lo uno que genera siempre, la respuesta, no, no me está pasando, no, no lo perdí, o no se fue, o me lo olvidé, en algún lugar, ¿no? Después tenemos las respuestas, autodestructivas, ¿no? Que son todas aquellas que involucran un daño exquisito, ¿no? Como, por ejemplo, la autoeliminación, que, en este caso, el sujeto genera contra su propio cuerpo, ¿no? Tratando de canalizar alguna situación que esté, en este caso, dejando del notario. Después de dentro de las disfuncionales, también tenemos las respuestas adictivas, ¿no? En este caso, es una subclasificación de las autodestructivas. Y, tiene una relación patológica entre la persona, y cualquier elemento adictivo. Como puede ser una sustancia, un objeto, una persona, o, en este caso, una actividad. Miren que, supongamos, podemos dar el ejemplo de, dentro de las adictivas, cualquier sustancia tóxica que pueda consumir el individuo, ¿no? En donde, yo la consumo, y después necesito volver a consumirlas, porque, si no, me empieza a generar algún tipo de, producto de la propia adicción que me va a generar. Después, me habla de, supongamos, las adicciones que podamos llegar a tener, a un objeto, ¿no? o algún tipo de actividad. Vieron que, en este caso, supongamos, uno tiene, una persona que empieza a hacer ejercitación, después se vuelve adicto, a ese ejercicio. Y, no puede dejar de hacerlo, porque si no, se siente mal, se siente, en este caso, insatisfecho, o se puede sentir frustrado. Después tenemos, en este caso, las, dentro de las disfuncionales, las respuestas desequilibrantes. Me dice que son, en este caso, reacciones que desembocan, en, franjos de desarruegos, como por ejemplo, el estrés. Esto se puede generar, por cualquiera, situación, que me genere, algún tipo de presión, a nivel, intelectual, a nivel cognitivo, ¿no? Después tenemos, las involutivas, ¿no? Que me dice que son aquellas, que obligan al sujeto, a retroceder, en su maduración, como persona. En este caso, supongamos, lo podemos ejemplificar, con, dejar de lado, alguna costumbre positiva. Esto que decíamos hoy, si bien, el ejercicio, puede llegar a ser, que me genere, alguna situación adictiva, sabemos que, en este caso, la ejercitación, es, beneficiosa, para mantener, un estado de salud. Ahora, si yo dejo de hacer ejercicio, me dice, seguramente, mi cuerpo, a la larga, va a empezar, en este caso, a manifestar, algún tipo, no de, problemática, o de situación, que antes no había presentado, porque, generado, la, podíamos resolver, con la ejercitación. So, vamos con, un ejemplo, podemos, mencionar, la subida de peso, ¿no? en donde, mientras que me mantenía, en actividad, eh, podía, tener un peso constante, y adecuado, y si dejo, de ejercitarme, seguramente, me voy a, más, sedentario, y voy, a empezar, a elevar, el peso corporal. Después, tenemos, la relación negativa, que me dice, que son aquellos, que perjudican, en su relación, con los demás, y van a ser, estos individuos, que van a tener, actitudes agresivas, o violentas, ¿no? en donde, en este caso, impactan, en lo relacional, en esto de poder, interrelacionarse, con otras personas. Después, las invalidantes, ¿no? que en este caso, me dice, que, eh, se van a generar, en este caso, situaciones, de falta de voluntad, ¿no? en donde, eh, me dice, vieron que, nosotros, hablamos muchas veces, que, va a haber situaciones, eh, que van a, que pueden llegar a generar, determinados procesos patológicos, o, determinadas, eh, situaciones, químicas, de pacientes, que, le generan, de que no pueda desarrollar, actividades de la vida cotidiana. Bueno, ahí, vamos a ver, de que, muchas respuestas, pueden generar, este tipo de situación, en donde, no pueda, solventar, la situación, en la cual está el paciente, y no pueda, en este caso, tener, eh, poder generar, eh, algún tipo, de, de accionar, ¿no? porque, va a estar invalidado. y después tenemos la deficitaria, en donde, el individuo, es incapaz de satisfacer, una necesidad orgánica, ¿no? este tipo, de, respuesta, me dice, se las va a denominar, deficitaria, bueno, hasta aquí, llegamos con, el desarrollo, de, el texto, de, Santiago Durante, ¿no? que habla sobre, la persona cuidada, y, seguramente, ustedes, cuando, terminen de leer, el texto, y terminen de escuchar, esta presentación, estén, más, socializado, con, el texto, ¿no? y con lo que, eh, después, vamos a, a discutir en clase, bueno, muchas gracias, y nos estamos viendo.